Ya dan prácticamente por hecho que Ancelotti no seguirá después de esta temporada en el Real Madrid, seguirá la siguiente. Y bueno, pues parece que en 2024 se irá a Brasil, lo dan prácticamente por hecho que tiene un acuerdo cerrado y demás. Y parece que el Real Madrid ya habría elegido a su sustituto y todos los medios coinciden en que el favorito de Florentino sería Xavi Alonso, que está haciendo un trabajo brutal en Alemania con el Bayern Leverkusen, está demostrando que tiene nivel como para ser entrenador del Real Madrid y sin ningún tipo de duda la mejor opción, un jugador que estuvo en el Real Madrid, alguien que es de la casa, que también empezó entrenando en las categorías inferiores del Real Madrid y sin ningún tipo de duda es de las mejores opciones que hay a día de hoy para sustituir a Ancelotti en caso de que acabe saliendo del Real Madrid, que se da prácticamente por hecho, por lo que parece que su sustituto cuando se vaya Ancelotti a entrenar a Brasil sería Xavi Alonso, que a ver también qué tal le va esta temporada con el Bayern Leverkusen.